bueno señores arranca el partido a mí está el contador que esta vez no se me olvide y a ver qué tal señores a ver qué tal y bien censurado la censura no lo puedo no voy a hacer nada más porque si no el vídeo estaría más fuera que dentro pero bueno está bien tenerlo ahí de fondo la lijal es que no vea cómo están joder uf uf mano a mano hostia lo que ha hecho vaya cagada vaya a hacer si tu señal a tu señal suelo cuidado que es que la pierda y clava perder ahí la portería está medio campo que va a estar muerto guau hostia el portero madre mía el portero como observado pero no son números súper super largo super largo me fiero 78 77 94 y en un sexo dorsal es que es que hacer el tonto no sirve y se ve se debían ser tontos pero pero un centro cuidado le puede pegar a pegar cuidado y que puedes entrar bien pero una noche reporta uy esos penaltis esos penaltis penalti o fuera yo no son de lo visto en esos bares eso es bar eso es bar madre mía fuera pero un cuidado rebote y ya muy buena muy buena que está brón limpiamente joder el tontanga hostia cuidado y menos mal que la da un toque porque como la llegada ha llegado bien hostia por sobre lleva dos días en dos claras a la estrella obra cristiano la de talisco joder me cago un tío tío es que es una fusión del deseado y el loco gatti puñetano el señor está a punto de comenzar la segunda parte no les iban a llegar a la prórroga la materia se tiene un operado venga ahí venga por favor pero como te puedes hablar de talista dios santo en mi vida talista no puede ser posible tío me niego y me niego tío qué suerte tío no me lo puedo creer a ver si me queréis saber mi sincero opinión eso es rojo porque va mano a mano no se remonte no se que se tiene jugar y no se me quede que que puedo hacer hice uno contra uno pero no tiene juego de rápido venga por favor no vamos vamos venga va 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 que buena eso es apareció fallado que ya estaban mucho por twitter bicheando esto es impresionante esto es impresionante bien mira como eso lo pide en penalti esto ya un cachonde como pide en penalti esto ya un cachonde esto esto no está calmando en tonos del equipo riva no parece más tranquilo y el pacificador no va a pitatis es que lo va a pitatis menos más hombre menos más que se levante eso es que es cierto señores cruce a última hora que para el real madrid venga señores para la prórroga no voy a poder editar un carajo que lo hago y un miedo de mi vida y dios mío de mi vida dios santo He tenido suerte, volea ¿Cómo la ha sacado ello? ¿Cómo la ha sacado? De película, ¿eh? De película, me quedo muerto, vale Uy, uy Ostias Fuera juego, pero no vaya ello Es que es exagerado Todas las ocasiones que están ocurriendo hoy ¡Ay! No me puedo creer Por favor ¡No me puedo creer ya! ¡Vamos! 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 Qué bueno Ronaldo, tío Qué bueno, tío Impresionante las ocasiones que ha habido, ¿eh? Yo me he perdido los primeros, pero Con un jugador menos la Nasser, ¿eh? Con un jugador menos Pedazo de tiro, pero da al larguero Doblarte de Grissano, ¿eh? Qué bueno chiquillo, tío Qué bueno, tío Qué bueno, tío Lo que pasa es que no sé cómo editarlo, tío Lo voy a tener que editar bastante Ahora el que ha hecho el sui Se mete el sui por donde le quepa No sé si se ha cargado la pantalla LED, pero probablemente se haya cargado Ahí está, ¿yo me voy a tener que ver? ¿No? ¿Tú me vieron cabezas? ¿Entonces? Si, no hay que ver? No hay que ver Mostro de los que nos llamamos ¿Tengo que ver? No hay que ver No hay que ver No hay que ver puede ser muy buena ojo ojo pues semana mano pues semana mano pero tío que hace que hace dios mío de mi vida digo mío de mi vida lo hizo de lo hizo chavales con toda europa metida en arabia lo ha conseguido de mayor un montón porque chano ya señores nos vemos ahora cuando juegue real madrid en turno rito intenta subir vida la mayor propiedad posible felicidad de las nases grande cristiano de las nases de chiquitito nos vemos